El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con información importante de las últimas horas, iniciamos con titulares. Fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre en un abismo en el barrio María Eugenia, quien se encontraba reportado como desaparecido desde el pasado sábado. En agua del río Magdalena, en el municipio de Yondó, fue hallado el cuerpo de un hombre de 82 años, quien se encontraba desaparecido desde el viernes. Mucha atención que en el barrio Pueblo Nuevo, un artefacto explosivo, estalló en inmediaciones de un hogar de paso y una contratista. En video de cámaras de seguridad quedó registrado el momento exacto, cuando un hombre pinta graffiti alusivo al ELN. En minutos, espere todos los detalles. Inició jornada de vacunación en varios colegios públicos, con el fin de evitar contagios o brote de enfermedades prevenibles. Se cumple hasta ahora en la institución educativa técnico-industrial, la Jacatón, actividad liderada por la alcaldía y dirigida a estudiantes del distrito. En los deportes, se desarrolla el torneo de minifútbol femenino en la cancha Polipolvo del barrio Nueve de Abril, con la participación de 14 equipos. En la vereda de la Independencia se lleva a cabo el torneo de fútbol abierto, en el que participan equipos bastante competitivos. Se espera que este miércoles se juegue la próxima fecha. Y al cierre, estudiantes barranqueños ocuparon primer puesto en concurso de poesía, realizado en el municipio de Curití, Santander. Con el patrocinio de productos Las Delicias, delicias, vidre y limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos enlace Noticias. Un artefacto explosivo estalló entre una contratista y un hogar de paso en el barrio Pueblo Nuevo. Nuestro periodista, Carlos Cuadrado, se encuentra desde el lugar de los hechos. Carlos, buenas tardes. Se vieron afectados los residentes de este sector. Cuéntenos detalles de lo que pasó. Alrededor de las nueve de la noche del día lunes festivo, un artefacto explosivo interrumpió la tranquilidad de la comunidad del barrio Pueblo Nuevo. Las diferentes autoridades llegaron hasta el sitio para acordonar e investigar sobre estos hechos. Lamentablemente hubo un suceso aquí en la carrera 15 con Diagonal 56. Todos los vecinos estamos consternados debido a la situación. Esto hace rato no se vivía en el barrio. Quiero hacer un llamado a todas las autoridades para que por favor nos colaboren en mantener la seguridad en el barrio. Esto es un barrio tranquilo, un barrio lleno de paz, un barrio de la mano de Dios. El presidente de Junta de Acción Comunal reitera el llamado a la Policía Nacional y a las diferentes autoridades para que no se sigan presentando este tipo de situaciones en el barrio Pueblo Nuevo. Queremos hacer un llamado a las autoridades que por favor nos ayuden a mantener la tranquilidad y la paz en el barrio. Este es un barrio lleno de paz, lleno de amor y tenemos un parque donde prácticamente los niños están ahí constantemente. Entonces, también hago el llamado al diálogo. El diálogo, si tienen esas personas diferencias entre sí mismos, por favor utilicen el diálogo para poder solventar sus problemas y poder tener un buen resultado a través del diálogo. Enlace Noticias conoció a través de un registro de cámaras de seguridad cuando un hombre se acerca a pintar un graffiti alusivo al ELN. Se espera que las autoridades brinden seguridad aquí en ese sector de Barranca Bermeja. También la Fiscalía General de la Nación ha confirmado que esta persona contratista ha recibido diferentes amenazas y anteriormente, semanas atrás, había recibido un atentado contra la infraestructura de su empresa en el municipio de Yondo. Se espera que las autoridades brinden todo lo pertinente frente a este hecho. Un informe de Carlos Cuadrado con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias. Gracias Carlos Andrés por su información y fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre en un abismo en el barrio María Eugenia. Sus familiares lo habían reportado como desaparecido desde el pasado sábado. El día de ayer en horas de la tarde familiares encontraron el cuerpo sin vida de Marlon Pinzón Contreras, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado sábado 5 de noviembre. Primero que todo lamentamos los hechos del muchacho. Sabemos de que la familia es una familia humilde, unos padres muy humildes, una familia que trabajan el día al día con el reciclaje también. Como vecino y como habitante de la Comuna 7 rechazamos y lamentamos los hechos que haya sucedido con esa familia porque son dolorosos. Tenemos un muchacho muy joven, el problema no es 30, 32 años tiene, de verdad no espera la familia eso, pero bueno son consecuencias de que ellos ya tienen que asumir las cosas que han sucedido. Sus seres queridos por sus propios medios realizaron la búsqueda, guiándose por cámaras de seguridad visto por última vez en el barrio María Eugenia, donde fue hallado en un abismo en avanzado estado de descomposición. Se acercaron a mí como muy acercados para que les apoyara, les brindara lo que yo pudiera para la búsqueda. Estábamos ayer inclusive hablando con Janet sobre la búsqueda que se iba a hacer en la noche y hoy. Pasando el momento llaman de que ha sido encontrado el cadáver del muchacho, el cual pues acá estamos en el sitio donde fue la tragedia del muchacho y nos desplazamos de Pozo 7 a donde estaban los hechos y lamentablemente pues es el muchacho que ellos buscaban como familiares. Se encontraba en bastante descomposición por lo que fue, según el padre de familia que acercaba a mí me dice que él se perdió desde el sábado por la noche, entonces fue encontrado ayer en la tardecita pues ya ya más de 32 horas perdido, se vio y se notaba que estaba bastante descompositado ya para el levantamiento que hizo el cuerpo de bomberos. Sus familiares manifiestan que habían dado aviso a las autoridades, pero la respuesta era esperar las 72 horas para poder iniciar con la búsqueda, por lo que decidieron buscarlo ellos mismos. El cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja realizó el rescate del cadáver y hasta el momento se desconoce con exactitud lo que habría pasado. En otras noticias, en aguas del río Magdalena, en el municipio de Oyondó, fue hallado el cuerpo de un hombre de 82 años, quien se encontraba desaparecido desde el día viernes. Fue hallado flotando en aguas del río Magdalena el cuerpo sin vida de Humberto Luis Palacio Jaramillo, de 82 años, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado viernes 4 de noviembre. Uno de sus hijos fue quien identificó el cuerpo hallado en horas de la mañana del pasado lunes a la altura de la vereda San Pedro de Las Vegas, jurisdicción del municipio de Oyondó. Según informe preliminar de las autoridades, se encontraba en avanzado estado de descomposición. En una acción rápida por parte de sus familiares, la Junta de Acción Comunal y la comunidad del barrio El Pencil, se pudo iniciar el desplazamiento hasta el lugar de los hechos para rescatar el cuerpo sin vida del señor. Se pudo conocer que el hombre se desempeñaba como reciclador. Sus familiares piden a las autoridades competentes que investiguen y esclarezcan los móviles de este suceso que tiene consternada la comunidad. Termina a esta hora rueda de prensa de la Policía Nacional sobre los hechos de orden público ocurridos durante el fin de semana. En el lugar se encuentra nuestro periodista Pedro Severiche con toda la información. Adelante, Pedro, buenas tardes. Un saludo de buenas tardes a nuestros compañeros en estudios, a nuestra amable audiencia de enlaces noticias. Termina a esta hora rueda de prensa con la Policía Nacional. El clonel Henry Ramírez entrega un balance de lo que han sido las actividades cumplidas por los uniformados a su cargo durante el fin de semana. Ha hecho énfasis sobre dos temas. Uno tiene que ver con el atentado que con explosivos se atribuye al ELN en Barrio Polo Nuevo contra una firma contratista de la industria del petróleo. Esto ha dicho el oficial. Ya estamos adelantando las diferentes actividades investigativas para determinar los responsables. Ya se tienen unos posibles móviles que pueden ser por extorsión. Estamos ya con nuestro gaula desarrollando actividades sobre el sitio, entrevistas a las personas afectadas y el objetivo es dar con los responsables de este atentado. Este grupo tiene injerencia en todo lo que es el Departamento de Policía Magdalena Media. Por ende, nosotros como Fuerza Pública, estamos atentos a contrarrestar estas acciones delincuenciales en articulación con la misma Fiscalía General de la Nación para generar esas órdenes de captura que nos permitan dar con la ubicación y captura de estos delincuentes. También el coronel Ramírez ha referido a esta persona que aparece en la Comuna 7 de Barranca Bermeja muerta después de su familia denunciar que estaba desaparecido. Para el oficial esto ha sido un accidente. Lo que se ha dado no presenta lesiones la persona que allí aparece sin vida. Esto ha dicho el coronel Ramírez sobre este caso. Ese caso al parecer fue accidental. Dentro de las primeras pesquisas que se hizo por parte de los investigadores no se le encontró una lesión con algún tipo de arma o contundente o arma de fuego o arma blanca. Pero sin embargo estamos a la espera del dictamen de medicina legal. Por lo pronto, preliminarmente podemos hablar de que fue un accidente. Y finalmente el coronel Ramírez ha manifestado en su informe de esta rueda de prensa que ha habido una reducción importante en el delito en la delincuencia común en Barranca Bermeja en cuanto a hurtos, lesiones personales, en fin. Y ha entregado, ha hecho entrega a propietarios de estas motocicletas que ven al fondo que fueron recuperadas tras ser hurtadas en calles de Barranca Bermeja. Una de las personas que ha recuperado su moto se ha referido a cómo le ocurrió este caso y el resultado de la policía. Yo se la tengo arrendada a una persona que trabaja con ella y un día saliendo de la casa a cinco de la mañana recogió a alguien que le solicitó la carrera y lo llevaron hacia la esperanza. En la esperanza cuando llegó al destino había otra persona que lo estaba esperando, entonces se la hurtaron con una navaja. ¿Cómo supo que la habían recuperado? El conductor de la moto pues se bajó y pues pidió auxilio y eso, llamó al cuadrante en la esperanza y le hicieron el, pues entonces de ahí pues seguía la cuestión de, tuvimos que ir a colocar el denuncio en la inspección de policía. En nuestro noticiero de horas de la tarde complementaremos otros temas que ha tocado el oficial, el coronel Henry Ramírez, comandante del departamento de policía, Matalena Medio, como personas que se han encontrado ahogadas en su jurisdicción, especialmente en lo que tiene que ver con Puerto Wilches y otros temas que se han tocado en esta rueda de prensa. Con la cámara de Libardo rueda un informe de Pedro Cebriche. Buenas tardes. Gracias Pedro, muy buenas tardes para usted. Liceo Bilingüe Rodolfo de Reginaz sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermega, en Santander y en el país. Una educación para la ciencia y la investigación. Salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática. Inscripciones abiertas. Un hombre fue hallado suspendido con una soga en el cuello en el patio de su vivienda ubicada en el barrio 20 de enero. Hacia aproximadamente las 4 de la tarde de este domingo, un hombre al parecer habría atentado contra su vida en su vivienda ubicada en el barrio 20 de enero en Barranca Bermeja. El cuerpo sin vida de John Albino Moreno Salas, de 47 años de edad, de nacionalidad extranjera, fue hallado por su esposa suspendido con una soga en el cuello en el patio de su vivienda. Hasta el momento, se desconocen las razones por las que el hombre habría tomado la fatal decisión de quitarse la vida. Las autoridades fueron alertadas por la compañera sentimental del hombre e hicieron presencia en el lugar de los hechos para realizar el levantamiento del cadáver, ya que al llegar el hombre ya se encontraba sin signos vitales. Flotando en aguas del río Magdalena, la comunidad halló el cuerpo de un hombre en el sector conocido como el Terraplén, cerca al municipio de Puerto Vilches. El pasado sábado 5 de noviembre fue hallado el cuerpo de un hombre flotando en aguas del río Magdalena, en el sitio conocido como Terraplén, en cercanías al municipio de Puerto Vilches. Al parecer se trataría de Luis Emilio Torres Chávez, de 26 años de edad, quien según sus familiares se encontraba desaparecido desde el día viernes y manifiestan que les llegó un mensaje informando que había sido ultimado en el sector de La Repunta y posteriormente arrojado al río. Sus familiares también manifiestan que identificaron el cuerpo por medio de los tatuajes que tenía. El cuerpo fue hallado por la comunidad, quienes hicieron el llamado a las autoridades competentes para el respectivo procedimiento. Según informan las autoridades, no se registran denuncias por la desaparición del hombre. Se espera que en las próximas horas haya un pronunciamiento oficial. Y se llevó a cabo Consejo de Seguridad en el municipio de Yondó. El alcalde de ese municipio reiteró el rechazo ante hostilidades dadas sobre la población civil. Y nosotros le decimos a la paz, sí, pero no así. Agradecemos la voluntad que el gobierno ha tenido para con esa tan anhelada paz que tenemos los colombianos, pero rechazamos todas las hostilidades que se dan sobre la población civil o contra la fuerza pública, contra todos los mecanismos de participación ciudadana, sobre todo los liderazgos y rechazamos la violencia venga, venga de donde venga. Aquí en este territorio queremos la consolidación de la paz y la estabilización de nuestras comunidades. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en www.crom.com.com www.enlacetelevisión.com es la página en donde usted podrá encontrar más información. Hacemos una pausa, ya volvemos. En Chrome disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.crom.com.co Promociones de aniversario autoservicio La Quinta Papel higiénico Rosal Plus XXG 11,490 pesos Pañitos húmedos Winnie 7,990 pesos Detergente Ariel en polvo 19,990 pesos Champú y acondicionador Sabital Colágeno 6,500 pesos cada uno Suavizante Sofrán Primaveral 10,990 pesos Lavalosa Acción Limón por 2 unidades 8,490 pesos En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad Estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios Pulsamos el amor por nuestra tierra, la región y la diversificación de nuestra economía a través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial ayudan a crear mejores condiciones de negocios y a tener mejores empresas mejores empresarios, mejores comerciantes y empleo digno para nuestros habitantes en una ciudad competitiva y próspera Cámara de Comercio de Barranca Berbeca Unidos por la competitividad Esta es tu casa Construimos la casa de tus sueños HST Arquitectura Celebra el aniversario 33 de la quinta y gánate un espectacular Renault Logan Modelo 2023 por mercados mayores a 70 mil pesos que incluyen 3 productos de las marcas patrocinadoras más frutas y verduras y participe en el sorteo este 28 de diciembre La quinta, siempre premiando tu fidelidad Instituto Antonio Nariño Desempeño muy superior a más Excelencia académica, formación y deportiva Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño Excelencia académica, formativa y deportiva Promociones de aniversario en autoservicios La Quinta Suavizante Suavitel Primaveral 6 mil 990 pesos Crema dental Colgate Triple Acción 15 mil 990 pesos Jabón Protex Vitamina 6 mil 500 pesos Duo Pack Loza Cream Limón Blancox 7 mil 490 pesos Liceo Blingüe Rodolfo y Reinas Your Best Choice Education for Science and Investigation We raise leaders for Colombia and the world Nursery, Free School, Elementary and High School Your Best Choice Visit us El cooperativismo es una fuerza que nace para resolver las necesidades de salud Vivienda digna, alimentación, ahorro y crédito entre otros Se ha destacado por buscar la inclusión financiera y aportar a la solución de diferentes problemas sociales En Financiera con Ultrasan Somos cooperativistas Promociones de aniversario autoservicio La Quinta Aceite Girasol 9 mil 890 pesos Tortilla As de Oro 2 mil 900 pesos Salchichón Cerveroni Zenú 14 mil 150 pesos Jabón Ideal Rica 6 mil 900 pesos Recibolsa Negra 65 por 90 1 mil 650 pesos Jabón Ropa Super Riel 3 mil 500 pesos Bacanísima Estéreo es música, información y entretenimiento Estamos para Android Ingresa a Play Store y busca Bacanísima Estéreo con K Le das click, instalar y listo O ingresa a nuestra página web www.bacanísimaestéreo.com Le das click en el botón radio en vivo Y listo Sonido High Power con la mejor programación musical 24-7 ¡Bacanísima! Colegio Luis López de Mesa En el Colegio Luis López de Mesa Orientamos y apoyamos el proyecto de vida de nuestros estudiantes Descubriendo sus habilidades, talentos y destrezas En nuestro colegio formamos niños y jóvenes capaces de soñar libremente Que ven el futuro con ilusión, sirviendo y llamando a los demás Every school has a story Welcome to ours May all who enter as guests, leave as friends Solidaridad y compromiso Honestidad, liderazgo Restaurante Bohemia Gourmet Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio Almuerzos estilo buffet Ofrecemos servicios de alimentación tipo convencional Para empresas contratistas del sector petrolero Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almohabana Bohemia Gourmet Dale un gusto a tu paladar Cárgate de regalos en Vestec y prepárate para la temporada más hermosa del año Celulares, audífonos, parlantes, portátiles, relojes, drones, monopatines, impresoras Visita Vestec en el sector comercial de nuestra ciudad Y preocupada se encuentra la comunidad del corregimiento Ciénaga de Lopón ante caso de maltrato animal Caso de violencia animal hacia un perro se presentó el pasado sábado en el corregimiento Ciénaga de Lopón Se presentó el sábado 5 de noviembre en el corregimiento Ciénaga de Lopón Donde la señora denunciante propietaria del perro o del canino es Marilyn Ramírez Ramírez Un hombre que pasaba por el lugar lastimó al canino en una de sus patas con un machete que portaba en la pretina de su pantalón Observaron cuando el señor venía por los lados de una finca e ingresó al poblado Y con un machete le cortó una de las piernas delanteras al perro Esta situación es un maltrato animal que lo contempla la ley 1776 La comunidad manifiesta preocupación ya que no sería el primer caso de violencia por parte de este individuo a las personas y animales Situación que los atemoriza Hay sanciones multas por el maltrato animal Este caso ya se conoce al grupo Gelma Ya se colocó la respectiva denuncia y para hoy va a una comisión Conformada por representantes de la Junta Protectora Animal Y la Policía Ambiental para de inmediato trasladar el perro hacia la ciudad de Barranca Bermeja En las próximas horas la Junta Protectora de Animales y la Policía Ambiental se reunirán para definir el problema Inició jornada de vacunación en varios colegios públicos con el fin de evitar contagios o brotes de enfermedades prevenibles El 8 de noviembre inició jornada de vacunación denominada Mi Cole Me Cuida En distintas instituciones del distrito como el Colegio Diego Hernández de Gallego El Instituto Técnico Industrial Escuela Superior Cristo Rey Instituto Técnico de Comercio El Colegio Blanca Durán de Padilla Y el Megacolegio entre otros Desde el 8 de noviembre vamos a iniciar una jornada distrital de vacunación denominada Mi Cole Me Cuida Vamos a ir a 10 instituciones educativas del orden público Que fueron priorizadas por tener allí el mayor número de niños susceptibles a vacunar Con una dosis adicional de sarampión y rubeola Bueno, estamos atendiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social De la Organización Panamericana de la Salud De la Organización Mundial de la Salud De la Superintendencia Nacional de Salud Y por supuesto de la Secretaría Departamental de Salud Con quienes nos hemos reunido en diferentes mesas de trabajo Y allí hemos concertado colocar esta dosis adicional Porque Latinoamérica está en riesgo de tener un brote de esta enfermedad Y no queremos que Colombia lo sufra como ya tuvimos que padecer brotes de una enfermedad reciente Que se llevó muchas vidas Esto se realiza con el fin de que los estudiantes estén protegidos de cualquier virus o rebrote Que pueda afectar la salud de cada uno de estos estudiantes Esta invitación va dirigida directamente a los papás, a las mamás, a los representantes legales A los tutores de los menores de edad del Distrito Especial de Barranca Bermeja A que los lleven a los colegios de manera responsable, presenten su carnet Los acompañen durante la jornada de vacunación Que se va a desarrollar en un horario único Comprendido entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía Y allí podrán acceder a estas dosis adicionales de sarampión rubeola Desde la Secretaría de Salud La invitación es a todos los padres de familias o acudientes de los estudiantes A acompañarlos en los horarios establecidos de 10 de la mañana a 12 del mediodía O diligenciar el formato de autorización de vacunación Y acceder a las dosis personales de sarampión y rubeola El 17 de noviembre el Colegio Diego Hernández de Gallegos Celebrará 70 años de vida institucional con diversas actividades programadas El Colegio Diego Hernández de Gallegos se viste de fiesta este 17 de noviembre Con el fin de celebrar su aniversario número 70 Así lo dio a conocer el coordinador del colegio Estamos en la celebración de los 70 años de nuestra institución El 18 de noviembre cumplimos exactamente los 70 años El 17 les estamos invitando para la realización de unos eventos culturales Artísticos y académicos en nuestra institución Con diversas actividades culturales, stand y demás Se le dará inicio a esta celebración a partir de las 9 de la mañana en dicha institución Son 70 años, 70 años de forjar barranqueños y de apoyar a esta sociedad en su mejoramiento Siendo una de las primeras instituciones de Barranca Bermeja es importante resaltar eso a nivel de la ciudad Y pues que más que esos 70 años El coordinador le hace la invitación a la comunidad en general para que disfruten de esta fiesta La cual estará llena de mucha alegría Llegó el espíritu navideño al Centro Popular Comercial Para que los barranqueños disfruten y realicen desde ya sus compras de la época Este fin de semana llegó el espíritu navideño al Centro Popular Comercial Con el encendido de luces acompañado de presentaciones musicales Donde grandes y chicos disfrutaron del inicio de la temporada más hermosa del año Hoy se enciende la Navidad para todo Arranca Bermeja El Comercio Unido prende luces para darle la bienvenida a la época más hermosa del año para nosotros los comerciantes La invitación es a que visiten el sector comercial de la ciudad y disfruten del alumbrado navideño Además de revivir la tradicional vitrineada por los locales comerciales del sector El objetivo de reunirnos hoy es darle la bienvenida a esa época Que nos va a devolver al 2019 cuando veníamos a vitrinear A medirnos la ropita aquí en el comercio para comprar el estreno Queremos recuperar eso, queremos volver a las vitrinas, queremos volver a atenderlos con una sonrisa El sector comercial los espera con las puertas abiertas Para que disfruten de todos los productos que ofrecen Donde podrán realizar sus compras navideñas Con esa información hacemos la siguiente pausa, ya volvemos Cafaba te invita a viajar a través del tiempo con la fiesta retro 2022 Invitados, animador Amador Padilla, DJ Germán Ávila y Malón Tendremos los mejores personajes y música de los años 80 y 90 Premio a la mejor pinta retro, show de medianoche y personajes en vivo Lugares o eventos, valor de la boletería, categoría A, 6.800 pesos B, 13.700 Adquiérenla en la carrera 17 y número 5136 del barrio Colombia Te esperamos Promociones de aniversario autoservicio La Quinta Color El Rey, 690 pesos Aceite girasoli, 9.890 pesos Leche fresca, leche de lactosada, 20.500 pesos Score Bride, la máquina, pague 2, lleve 3, 1.750 pesos Multi esponja, Scott Bride, dorada, pague 2 y lleve 3, 4.950 pesos En Proarrancar Meja con el respaldo de ProColombia estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas Trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior Por medio de asesorías personalizadas, programas de formación y eventos comerciales Tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales Ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente En innovar, en renovar con tecnología Transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo Usuarios de Sabia Salud y Nueva EPS Contributivo y Subsidiado Ya son beneficiarios del Hospital Regional del Magdalena Medio Y tienen acceso a un amplio portafolio de servicios Con más de 11 especialidades dirigidas por profesionales De gran trayectoria que estarán al frente del cuidado de tu salud Agenda tu cita a través de los canales de atención que hemos dispuesto para ti Seguimos creciendo, seguimos mejorando Hospital Regional del Magdalena Medio Liceo Blumwe, Rodolfo y Reinas Your best choice Education for science and investigation We raise leaders for Colombia and the world Nursery, preschool, elementary and high school Your best choice Visit us Celebra con nosotros el aniversario número 33 de Autoservicios La Quinta Desde el viernes 28 de octubre al 20 de noviembre de 2022 Tendremos 60 premios semanales, ofertas, descuentos y mucho más Para celebrar nuestro aniversario La Quinta Donde su platica rinde mucho más Promociones de aniversario Autoservicio La Quinta Bar, sol ecológico más desinfectante, las delicias 7,600 pesos Toalla nosotras invisible clásica tela por 30 unidades, 8,990 pesos Protectores nosotras diarios más 30 protectores multi estilo, 8,990 pesos 40% descuento en la línea Maggi 30% descuento en las comidas húmedas pedigree para gatos y perros En Suzuki Barranca Bermeja estrena la motocicleta de tus sueños Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023 Aprobación de crédito en 15 minutos Sin cuota inicial Sin codeudor Sin papeleo Aprovecha nuestros bonos de descuento Hasta de 200,000 pesos en referencias seleccionadas Además, visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestas originales Recuerda, estamos ubicados en la calle 49, número 1225 Bacanísima Estéreo es música, información y entretenimiento Estamos para Android Ingresa a Play Store y busca Bacanísima Estéreo con K Le das click, instalar y listo O ingresa a nuestra página web www.bacanísimaestéreo.com Le das click en el botón Radio en Vivo y listo Sonido High Power con la mejor programación musical 24-7 Bacanísima Atención Barranca Bermeja Llega lo mejor de la tecnología alemana El paciente ve en la pantalla de que está enfermo Y le dicen si su enfermedad tiene o no tiene cura Cúrese con solo gotas y cucharadas Con medicina alemana la que te cura en pocas semanas Valor de examen y consulta 50,000 pesos Carrera 20, número 4833, Barrio Colombia Llame y separe su cita Al 316-827-9046 Alex Alberto García Gotas que curan ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis Retiros en cajeros automáticos Y cuota de manejo en tarjeta débito Ya lo sabes Súmale a tus beneficios Con financiera como Ultrasan Crediaportes con Ultrasan da el primer paso Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas Convierte tu pasión en una historia de grandes logros Crediaportes con Ultrasan Calle 49, número 1671 Teléfono 602-6959 Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre es nuestra Cuidemosla, su belleza es única Es la mayor reserva natural de agua de la región Y hogar del manatí y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto Llega la energía deportiva a Enlace Noticias Con el patrocinio de Innova Solar La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía Al pago mínimo Es tiempo de ahorrar Cámbiate a Energía Solar Escribe al 300-797-6403 Y solicita tu cotización Innova Solar SAS Se desarrolla el torneo de minifútbol femenino en la cancha Polipolvo del Barrio 9 de Abril Con la participación de 14 equipos Las barranqueñas no se quedan atrás en el deporte Por lo que se lleva a cabo en la cancha Polipolvo del Barrio 9 de Abril El torneo minifútbol femenino con la participación de 14 equipos En este momento estamos jugando el torneo de minifútbol femenino aquí en la cancha Polipolvo Y contamos con la participación de 14 equipos por el momento Que estamos jugando el torneo todos contra todos Igualmente tenemos una premiación para primero, segundo y tercer puesto Goleador y vaya menos vencida Su organizador manifiesta que ha habido un incremento en la participación en este torneo femenino Debido a lo que el auge que tiene el fútbol femenino Pues se ha incrementado más la participación de los equipos Y hasta ahora tenemos una buena partidación de buenos equipos De buenos equipos aquí en la cancha Polipolvo Los partidos se llevan a cabo los días sábados a partir de las 4 de la tarde Y los domingos a partir de las 5 de la tarde y en ocasiones 1 en la mañana Pues aquí estamos jugando lo que es sábado y domingo Sábado y domingo son los días en que estamos tirando los partidos aquí en la cancha Los sábados empezamos a las 4 de la tarde Los domingos a veces tiramos uno a las 9 de la mañana o después de las 5 de la tarde Bueno, estamos invitando a toda la comunidad de Barranca Bermeja y de la Comuna 7 en especial A ver el espectáculo del fútbol femenino aquí en la cancha Polipolvo No se pueden perder este torneo de minifútbol femenino En la vereda La Independencia se lleva a cabo el torneo de fútbol abierto En el que participan equipos bastante competitivos Se espera que este miércoles se juegue la próxima fecha Se lleva a cabo el campeonato de fútbol abierto en la cancha de la vereda La Independencia En el que juegan equipos bastante competitivos Se lleva a manifiesto su organizador Por ahora estamos con solo abierto De primero el grupo A va a Villa 1 y los socios Del grupo B va a Combo de Gualdi y Combo de Cheo Son equipos bastante competitivos Que están haciendo realmente buena función como equipos Como fútbol y está en un excelente nivel Los partidos se desarrollan los días miércoles, sábado y domingo En diferentes horarios La próxima fecha arranca el miércoles Aquí se juega miércoles, viernes, sábado y domingo El fuerte en esta cancha es los domingos Empieza a las 10 y media Pero hay miércoles, viernes y sábado que son de a dos partidos Aunque la lluvia en ocasiones impide el normal desarrollo de los partidos Se espera que este miércoles se juegue la próxima fecha por el premio tan anhelado En la categoría, en el abierto O sea, tengo pronosticado más o menos por ahí Dos millones para el primero, uno para el segundo 500 para el tercero y 100 para el cuarto Y 100 para valla y para goleador Es muy bueno que la comunidad en sí, toda Barrameja, como una siete Salgan a ver fútbol acá en la cancha Verdad, la independencia que es algo que recrea Que pasa a la gente bien Que es para eso, para recrearse La invitación es para toda la comunidad barranqueña Que asiste y apoye esta actividad deportiva Se cumplió la primera parada del Circuito Nacional de Rugby en el Multiparque La Esperanza Se desarrolló la primera parada del Circuito Nacional de Rugby en Multiparque La Esperanza Este evento deportivo contó con la participación de delegaciones de Santander, Norte de Santander, Meta, Atlántico y Cesar Estamos muy contentos de poder tener en Barranca Bermeja la primera parada del Circuito Nacional de Rugby Sevens Con delegaciones que vienen desde muy lejos a disfrutar este maravilloso deporte En un escenario que cuenta con todas las condiciones para la práctica del rugby a alto nivel Tenemos una iluminación espectacular, una grama perfecta Y bueno, toda la locación, digamos, se presta para tener un excelente torneo Los jugadores, por supuesto, estuvieron encantados de jugar en este escenario Hecho especialmente para la práctica, no solo de este deporte, sino de muchas disciplinas más Que tienen un escenario deportivo muy envidiable Que lo aprovechen mucho en la disciplina que quieran Este es un parque multipropósito, entonces que le saquen el mayor provecho que puedan El rugby es un gran ejemplo para la niñez, para la juventud De lo que es un deporte con respeto, con solidaridad De que a pesar del contacto, pues nunca debemos agredir a nuestros rivales Que al final, pues, terminan siendo amigos como todos Estos espacios están pensados para que niños y jóvenes disfruten de su talento Y el deporte de forma segura y en compañía de su familia Estudiantes barranqueños ocuparon primer puesto en concurso de poesía Realizado en el municipio de Curití, Santander Tres estudiantes de Barranca Bermeja, pertenecientes al semillero poético Entre letras y melodías, fueron galardonados el pasado 4 y 5 de noviembre En la 28ª versión del concurso nacional de poesía ismaeliana Que se realizó en Curití, Santander Complacida porque el día 4, 5 de noviembre de 2022 Tres estudiantes de Barranca Bermeja, integrantes del semillero poético Participaron en la 18ª versión del concurso nacional de poesía Ismaeliana realizado en Curití, Santander En honor al poeta curiteño Ismael Enrique Arciniega Ocupando los siguientes puestos Valeria Rojas López, primer lugar con el poema Cuando el amor volvió Categoría correspondiente a los grados octavos y novenos En la categoría de sexto y séptimo Solanda Daniela Moreno Moreno trajo el segundo lugar con el poema A un ausente Y en la categoría primaria correspondiente a cuarto y quinto El niño, Johan Enney de Gutiérrez Navarro Trajo el tercer lugar con el poema O manos, caras manos Carmen Helena Salcedo Murillo, coordinadora del semillero Extiende la invitación a todos los niños y jóvenes del distrito A que participen en estos eventos que promueven la sensibilidad del ser Invito a los niños y jóvenes de Barranca Bermeja A participar en este tipo de eventos Ya que la poesía es la herramienta que ayuda a la sensibilidad del ser Los estudiantes esperan seguir participando en este tipo de eventos Dejando el nombre de Barranca Bermeja en alto Hasta aquí la información más importante De las últimas horas en Barranca Bermeja y la región No olviden nuestra cita 6 en punto de la tarde Con más de lo que usted quiere ver Enlace en noticias Feliz tarde ¡Gracias! ¡Gracias!